Buenas tardes, Josefina, José Ángel, les presento la información. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, marzo cerró como el mes más violento del 2022, con al menos 2.220 homicidios dolosos. Durante este mes hubo en el país un promedio diario de 72 homicidios, contra 69 en febrero y 66 en enero. Tan solo ayer hubo una serie de ejecuciones, entre ellas una que dejó a seis víctimas, cuyos cuerpos fueron abandonados en Chilapaguerrero. Otros estados donde ayer también hubo personas asesinadas a tiros fueron Guanajuato, Puebla, Oaxaca, Morelos, Michoacán y Zacatecas. Luego de la reunión de este jueves con John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima y empresarios estadounidenses, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no realizará cambios a su iniciativa de la reforma eléctrica. Se queda como está porque incluye lo que ellos tienen como preocupación, lo de la transición energética. Por eso les vamos a enviar la iniciativa, para que la conozcan bien. En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador apuntó que hoy enviarán a la comitiva estadounidense con la que se reunió ayer la iniciativa que pretende impulsar en el Congreso de la Unión. La propuesta de reforma limitaría al 46% la participación privada en generación eléctrica para favorecer con el otro 54% a la Comisión Federal de Electricidad. La Cámara de Diputados aprobó una reforma que agiliza la emisión de la alerta AMBER ante casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes. La reforma que fue enviada al Senado se aprobó por unanimidad con 473 votos a favor. Las modificaciones añaden un párrafo al artículo 105 de la Ley Federal para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos para establecer que esta medida deberá ser emitida de manera inmediata una vez que la autoridad recibe la denuncia formal. Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes la iniciativa que remitió a la Cámara de Diputados para la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana va a ayudar mucho en la búsqueda de desaparecidos. Pues envió esa iniciativa al Congreso para crear estos centros de identificación de personas desaparecidas con toda la tecnología, con todo el avance científico es algo que va a ayudar mucho en la búsqueda de desaparecidos. Es una iniciativa que preparó la subsecretaría de gobernación el área de Alejandro Encinas, de Carla que trabaja todos los días en la búsqueda de desaparecidos. La iniciativa presentada por López Obrador implica cambios legales no constitucionales, por lo que solamente requiere de mayoría simple para quedar aprobada. Si los partidos políticos le dan prioridad podrían dictaminar y votarla en lo que resta del actual periodo ordinario de sesiones que concluye el 30 de abril. Cientos de migrantes salieron de la ciudad de Tapachula hacia la Ciudad de México para regularizar su situación migratoria pero al avanzar unos kilómetros chocaron con elementos de la Guardia Nacional. Este nuevo convoy, llamado por su cercanía con la Semana Santa, Vía Cruz Ismigrante partió alrededor de las 7 de la mañana desde la ciudad fronteriza con Guatemala donde miles de migrantes llevan semanas e incluso meses varados. Al llegar a la altura de un retén del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional los uniformados ya los esperaban y trataron de contenerlos. Varios uniformados inmigrantes resultaron lesionados.